Muy buenas gente, estamos de vuelta en Modern Warfare 3, una nueva MOA para el canal Bueno, esta MOA me la saqué ya hace tiempo, vais a ver ahora mismo, es la última vez que me matan Me tiran ese pepinazo y me acaban matando Desde ahí ya no muero más, me saco la MOA Y la verdad es que es una MOA de, para mí, la segunda preferida Para mí es una de las mejores que me he sacado Bueno, tampoco es que me haya sacado muchas Pero para mí es una de las mejores Porque no utilizo solo la ECR, sino utilizo otra arma que no me acuerdo ahora mismo como se llama Es una arma muy difícil, siempre se me olvida el nombre, aunque me encanta jugar con ella Se me olvida el nombre de esa arma Y esa arma iba sin silenciador, o sea que es mucho más difícil jugar así Porque me podían ver cada vez que disparaba siempre Pero bueno, empecé a controlar No creía que me iba a sacar la MOA porque me estaban matando O sea, yo iba por la MOA, me estaba sacando rachas de 10 o 11, a veces de 5 así, bastante chulas Pero me mataban todo el rato hasta que pillé esta arma Y empecé a controlar, empecé a controlar bastante bien Vi como, vi, pues, lo que tenía Vi que no se movía nada al disparar Y empecé a jugar con las dos Empecé a jugar con la ECR Y después me cambié a la otra Combinando las dos Un gameplay para mí bastante perfecto Ya que utilizo estas dos armas Una sin silenciador Y esta es la que más utilizo Para que veáis En la mayoría de la MOA Y la verdad es que estoy bastante contento Para mí es una de mis preferidas Tardo unos 5 minutos Eso sí, tardo Porque yo no sabía que me iba a sacar la MOA Ya había perdido las esperanzas en esta partida de sacarme la MOA Pero bueno, cuando vi Ahora mismo, cuando vi la racha de 8 En ese momento ya, pues, dije Podemos sacarnos Si me he sacado ya todas las ventajas Podemos sacarnos la MOA Así que vamos a empezar a controlar Y empecé a controlar Con una forma bastante perfecta Además el arma no se movía nada Y yo nunca había jugado con esta arma Pero ahora sí Ahora después de sacarme esta MOA He empezado a jugar con esta arma un montón Y la verdad es que me encanta Me encanta No se mueve nada Es como la ECR Y mata bastante Así que bueno También decir que lo siento por no subir un vídeo Desde hace una semana Casi nunca había hecho eso Pero es que Aparte de que No he podido Porque he tenido que estudiar Y a veces porque No quería Directamente no quería grabar nada Suele pasar No quieres grabar nada No quieres subir nada Ha tenido parte en sí El que no puedo jugar No puedo jugar ¿Por qué? Porque El Black Ops 2 Y el Ghost No me dejan grabar Cuando los abro con el programa Se me cierran El Black Ops 2 No se me cierra con el programa El Black Ops 2 Directamente no se me abre Me pone error de inicialización Así que lo tendré que reinstalar Y tardará como un día en instalarse Y el Ghost También lo tendré que reinstalar Y tendré que empezar a buscar otro programa Porque esto ya me pasó antes Así que Bastante chungo esto No puedo grabar Ghost No puedo grabar Black Ops 2 No puedo grabar Los capítulos de Sniper 1 vs 1 Con Vito para el canal Solo puedo grabar por ahora En Warfare 3 Y ya Creo que Warfare 3 Warfare 2 Y COD 4 Que también tendré que instalarlo Así que tengo que reinstalar Como 3 juegos Para volverlos a jugar Porque están Como dañados por el programa Ha habido bastantes errores ahí Y por eso no he podido grabar nada En una semana Pero bueno Tenía estas mobs guardadas No las quería subir ahora Porque no me gusta subir Mobs cada 2-3 días Seguidas así en el canal Las quería subir cada mes o así Pero bueno Ya que no tengo nada ahora mismo Estoy viendo como reparar eso Y la verdad es que estoy desquiciado Así que he tenido que subir esta moa No pasa nada Esta moa para mi es una moa perfecta Y eso si Como ves aquí Aquí casi me matan Aquí estaba desquiciado Porque casi me matan Me dejan rojísimo Yo creo que hubiera matado más rápido Con esta arma Que con la CR Pero dije Vamos a combinar con las dos Pero bueno Son cosas que pasan Hay que jugar tranquilo Hay que saber Por donde va Siempre controlar Y sobre todo Tener unas buenas ventajas En especialista Y bueno Esto ha sido todo No se cuanto queda para la moa Creo que no queda casi nada Creo que quedan unas 5 bajas O así Para que se acabe la moa Y lo dicho Ahora Empezaré a grabar minecraft Porque Cierto es minecraft No lo he jugado Directamente Porque no me apetecía Grabar nada de minecraft Pero ahora Grabaré minecraft Porque me apetecía Ya que sobre todo No tengo Como jugar al ghost Ni el black os 2 Hasta que lo reinstale Y ya por ahora No los voy a reinstalar Porque me va a llevar Como un día o dos Lo reinstalaré En un fin de semana O así Por la noche Así que por ahora No puedo subir esos juegos Tengo ese problema Warfare 3 No lo quiero subir Todos los días Ya veré Como hago esto Pero sobre todo Subiré minecraft Y warfare 3 Por ahora Hasta que se solucione Todo Cosas que pasan Y también El 1 vs 1 Lo intentaré subir Dentro de poco Contra suscriptores Que también lo quería grabar Y no pude Nuevas series De crear tus miniaturas Que hace meses Y meses Que no la he vuelto a subir Y mucho me decís Que vuelva a hacer episodios De crear tus miniaturas Y no lo he vuelto a hacer Pero lo volveré a retomar Y ahora he aprendido Muchísimo más Lo volveré a retomar En unas semanitas O una semanita O así menos Y bueno chicos Esto ha sido todo Aquí se acaba la MOAB Ya me queda una baja Y espero que os haya gustado Esta MOAB Bueno ahora veréis Espero que os haya gustado Esta MOAB A mi me ha encantado Como veis Aquí MOAB de 24 Y casi me matan Me dio una alegría Cuando me la saqué Y siempre siempre me matan Cuando me saco la MOAB No sé como hago Pero siempre cuando saco la MOAB Me acaban matando Y eso que no la hago aposta No voy a porque me maten Ni nada Pero me acaba matando Pero bueno Aquí está la MOAB NUMBER ONE Como me dicen ahí Espero que os haya gustado A mi me ha encantado Y nos vemos En el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo